¿Qué es la memoria de Mermiani? Una súplica por su eterno descanso. Durante el día de hoy estarán los restos en la Catedral Basílica para que todos aquellos que quieran venir a dar gracias a Dios por él y a rezar por él lo puedan hacer, que quieran visitar el féretro con sus restos mortales. Y mañana a las 11 de la mañana será la misa exequial para todos los que quieran participar. ¿Y después su cuerpo descansará aquí? En el mismo presbiterio, ahí donde están los obispos, que es el séptimo obispo de Catamarca y como los otros obispos que han fallecido acá, siendo obispos titulares de la diócesis de Catamarca, están en el presbiterio. ¿En cuánto creen que ha sido el legado que ha dejado en él? Bueno, quizás a él le tocó vivir una época bien turbulenta de la vida de Catamarca. A él lo recibió prácticamente el acontecimiento lamentable de la muerte de María Soledad Morales en el año 90, pero tuvo el honor, diríamos, de presidir las celebraciones del centenario de la colonización justicia de Nuestra Madre del Valle, que se hicieron en el año 91, con la presencia de todo el Episcopado argentino, porque todo el Episcopado argentino estuvo presente durante esos días y estuvo acompañando a la provincia de Catamarca en un momento muy difícil, muy duro, que ha generado cambios profundos en lo político y social. Entonces, él ha abierto sobre todo el diálogo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro, para impulsar el laicado. Tuvo varios encuentros de laicos, porque lo que él quería era generar una movilización con mayor protagonismo de parte del laicado en la transformación de la vida social. Fue el segundo sínodo diosesano que tuvo como tema la familia en el año 98 y abrió el diálogo minero, que para Catamarca era muy importante en ese momento y lo sigue siendo. Y son cuestiones que han quedado pendientes para darle continuidad. Y su legado ha sido principalmente buscar la renovación de la iglesia desde adentro, especialmente impulsándolo a ver de un mayor protagonismo en la actividad sociopolítico-cultural. El año que viene nosotros vamos a tratar justamente, así como este año la niñez y la adolescencia, el año que viene el laicado. Y eso será también un momento para retomar todas las conclusiones y los aportes que por iniciativa de él se recogieron en la década del 90 y ver si lo podemos actualizar y también impulsar de nuevo. Muchas gracias. Por favor.